El trabajo de 22 profesionales del Laboratorio de Microbiología ha tenido resultados positivos para los pacientes del Sistema Municipal de Salud. Ahora, los resultados de sus exámenes están disponibles en un plazo máximo de 48 horas, lo que les permite a los equipos médicos modificar tratamientos en tiempos más oportunos cuando se detectan situaciones complejas. Con ese objetivo, la Municipalidad de Temuco invirtió 120 millones de pesos en equipos y capacitación de personal. Y ahora se puede dar una cobertura más integral a más de 190.000 usuarios, porque la nueva infraestructura y tecnología les permite realizar más y nuevos exámenes. Sin duda, una gran noticia para los usuarios de nuestro centro de salud familiar, ya suman 196.000. Esto nos va a permitir que con una inversión de alrededor de 120 millones de pesos, podamos entregar una mucho mejor calidad de atención a nuestro usuario en términos de poder realizar técnicas y exámenes que hasta la fecha no habían sido implementadas en los centros de salud familiar, por un tema fundamentalmente de no contar con los equipos necesarios para estos exámenes. La tecnóloga médica Macarena Figueroa indicó que los análisis de urocultivos han detectado una mayor resistencia de las bacterias, y esto está asociado a la automedicación de los pacientes, lo que incide directamente en el tratamiento médico. Es el increíble nivel de resistencia que encontramos en las bacterias que están en la comunidad. Esto básicamente debido a que la población se automedica y consume antibióticos indiscriminadamente. Esto ocasiona que las bacterias creen mecanismos de resistencia que provocan que el tratamiento que les dan en sus centros de salud no sea efectivo. Nosotros a través de este nuevo equipamiento y de esta nueva área podemos tratar de identificar cuáles son esos mecanismos de resistencia para hacer la sinergia con el médico tratante y poder dar otras alternativas de tratamiento a estos pacientes. Cristian Jara, director técnico del Laboratorio Municipal, precisó que no solo se están entregando exámenes más oportunos y exactos, sino que también hay una mejor decisión respecto al tratamiento antibiótico que se resuelve en cada caso. Nuestros exámenes nuevos de urocultivo, todo automatizado completamente para identificar claramente cuál es la bacteria que está causando el problema en nuestros usuarios y qué antibióticos es el que va a ser de mayor utilidad para ellos. También los exámenes de baciloscopía para aumentar nuestro índice de pesquisa de tuberculosis y una hemoglobina glicosilada altamente específica para hacer un diagnóstico y un control de la diabetes moderno. Al incorporar un mayor número de profesionales y al comprar nueva tecnología, el Departamento de Salud Municipal, a través del Laboratorio de Microbiología, está realizando mensualmente 60.000 exámenes.